De chiquilín En un vidrio, en un azul de frío Que solo fue después viviendo igual al mío Como una escuela de todas las cosas La de purrete me diste entre asombros El cigarrillo, la fe en mis sueños Y una esperanza de amor Cómo olvidarte en esta queja Cafetín de Buenos Aires Si sos lo único en la vida Que se pareció a mi vieja En tu mezcla milagrosa De sabiondos y suicida Yo aprendí filosofía Dados timba Y la poesía cruel De no pensar más en mí Me diste en oro Un puñado de amigos Que son los mismos que alientan mis horas José de la Quimera Marcial que aún cree y espera Y el flaco Abel que se nos fue Pero aún nos guía Sobre tu mesa que nunca pregunta Lloré una tarde el primer desengaño Nací a las penas Nací a las penas Bebí mis años Y me entregué sin luchar Cómo olvidarte en esta queja Cafetín de Buenos Aires Si sos lo único en la vida Que se pareció a mi vieja En tu mezcla milagrosa De sabiondos y suicida Yo aprendí filosofía Dados timba Y la poesía cruel De no pensar más en mí De no pensar más No pensar más No pensar más No pensar más